Tu Gobernación informa La Asamblea Legislativa Departamental inició el tratamiento a la propuesta de la adecuación del Estatuto Autonómico de Santa Cruz a la Constitución Política del Estado, decisión que fue celebrada por el Gobernador Rubén Costas. Por lo que votó el pueblo cruceño, pero también que tenga la capacidad que podamos estar dentro del marco legal, que hay que respetarlo porque está vigente, se adecúen también a la Constitución Política del Estado. Bueno, esa es la capacidad que va a tener que tener nuestra Asamblea, primero de respetar el voto de ese referendo histórico, con los principios y los valores de ese estatuto, pero que tengan la adecuación a la Constitución Política del Estado. Hay que buscar los consensos, sobre todo, con la bancada indígena y también con el MAS, para que tengamos un estatuto que ha sido socializado y un estatuto que no renuncia a los principios por los que ha luchado en esta década, esta gesta histórica, el pueblo cruceño para Bolivia. Tu Gobernación informa. ¡Suscríbete al canal!